A mis 50 con una hija adolescente maravillosa, pero no tengo lazos con nadie. ¿Cuál podría ser mi falla? No puedo decírtelo. Eres tú quien te tienes que conocer. ¿Por qué dices no tengo lazos con nadie? ¿Por qué te aíslas? ¿Por qué? No sé. Eso solo tú lo sabes. Porque uno está tan solo como uno quiere. En un mundo con 8 mil millones de personas y en un país con 55 millones de habitantes, ¿estoy tan sola o tan solo como yo quiero? Y cuando quieras salgo de esa soledad. Elígelo para que te ames. ¿Cómo manejar el tema de las malas amistades de mi hijo? ¿Qué debo hacer? Pues, no sé. Habría que saber qué ya tiene el hijo para poderte responder. Porque si es un niño, pues es más fácil de manejar. Pero si ya es un joven o un adolescente o una persona ya mayor, es su libre albedrío. Y ya no es el niño que ya traemos para allá y para acá y se acuesta y yo lo llevo a la cama. Entonces, diálogo amoroso, no cantaletas, no regaños, darle otras alternativas que lo lleven bien. Tiene que ser un diálogo de mucho amor y muy positivo para poder influir en él. No he tenido una vida plena y no sé cómo empezar a trabajar para ver resultados diferentes. Para que uno tenga resultados diferentes, tiene que hacer cosas diferentes. Para que mi vida tenga una transformación, tengo que buscar nueva información. En este programa damos nueva información a los que la quieran aceptar. Porque solo cuando cambio la información, cambio mi vida. Entonces, mira por dónde quieres buscar, leer, averiguar, con quién te quieres contactar. Algo nuevo. Y al ser algo nuevo, seguramente que vas a lograr otros resultados. La última. Siempre hago la ñapita ahí. ¿Algún tip para enseñarle a un adolescente a ser más espiritual, ya que siempre quieres llevar la contraria? Primero, la palabra siempre es una palabra muy peligrosa. Cuando decimos siempre, nunca, es mejor no decirlo. Estamos generalizando. Yo no creo que siempre quieras llevar la contraria. Y si siempre quieres llevar la contraria, pregúntate tú también qué quieres. A ver, no lo mires solo a él y yo qué es lo que quiero. Tener la razón y que me haga caso siempre. Así. Entonces, los adolescentes están en una etapa que es difícil de su vida. Están haciendo unos cambios que son difíciles de aceptar. Hay que ponerse en su lugar. Piensa qué pasó cuando tú eras adolescente. Eras suavecita, eras dulcecita. Eras la más obediente del planeta. Entonces, piensa cómo fuiste tu adolescente, porque puede que ahora tu adolescente está haciendo lo mismo que tú hacías, para que aprendas. Y luego, pues, siempre es nunca discutir. Porque una discusión con un ser querido nunca se gana. Y si gana una discusión, pierdo al ser querido. Entonces, nunca discutir. Buscar, lograr acuerdos de mutuo beneficio. ¿Cierto? Es un poquito el camino que se hace.